Recuerdo una anécdota que tengo yo con él, que de los primeros días de entrenamiento en pretemporada, y me acuerdo que además pone, Mateo, quiero hablar con usted, venga usted para aquí, y bueno, quiero hablar, y me acuerdo que nos pusimos a dar vueltas, en este caso por tajonar por un campo, llevamos un mes de pretemporada, yo digo aquí que Cruchaga, que Josecho, que tal, que no sé, que todos son muy buenos, pero usted, usted francamente, hostia, le pega con las dos piernas, tiene bueno el juego aéreo, tiene buenos controles, hostia, usted es bueno. Con esto lo que quiero decir es que al final él sabía cómo llegarte, y sabía un poco la importancia, y yo creo que al final, o sea, yo tengo claro que a nivel psicológico, como Javier Aguerre, no he tenido otro entrenador.